Hola de nuevo vampirillas, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug rápido. Por aquí os dejo el código, también está en la descripción que esté en privado de que aparezca la icona de XP. Os recuerdo que al volver al lobby nos darán casi un nivel por el diario y si os gusta lo que hago me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMA12 en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Empiezo en el nivel 15 y me faltan 70.000 para el siguiente nivel, lo que vamos a hacer es localizar la pared de emoticonos, esto ya lo conocéis, podemos aparecer aleatoriamente en toda la sala. Cuando tengamos la pared de enfrente vamos a bajar por las rampas de la izquierda, bajamos hacia la derecha que hay dos suelos con una línea blanca, nos ponemos en la línea mirando para la pared. Ya veis que estamos al lado de la rampa y nada, mirando para la pared vamos a hacer un gesto para que se abran las puertas, cruzamos el portal y aquí esperaremos mínimo entre 15 y 30 minutos. El mínimo real como estáis viendo es 15, ya sabéis que yo espero 30, 35, os recomiendo esperar de 30 para arriba porque contra más tiempo, más experiencia final, pero como siempre os digo, cada uno puede esperar el tiempo que quiera, una vez que pase el tiempo elegido vamos a interactuar con el panel negro y pondremos el código 96491, le damos abajo a la derecha en confirmar en el tick y aquí directamente vamos a subir en el reel, ya sabéis que automáticamente iremos recogiendo estas estrellitas que nos van subiendo experiencia. Por ahí ya veis como se va completando el diario, el trayecto dura unos 15 segundos, llevamos ya dos niveles, podéis pulsar el botón de acelerar y cuando lleguemos al final automáticamente atravesaremos el portal y llegamos a la sala de los botones, aquí voy a esperar un momento porque aún me está subiendo la experiencia del reel, ahora lo que vamos a hacer es ir a un botón y empezaremos a pulsar el botón de la E, lo pulsamos todo el rato, ya veis como va subiendo la experiencia, va a subir bastante rápido, no es como ayer, que ayer estaba limitado porque todo el mundo se había vuelto loco y sin limitación el bug no duraba ni media hora, pero bueno vamos pulsando, cuando veamos que no sube tanto, que flojea la experiencia, pues cambiamos al botón de al lado, aquí volvemos a pulsar el botón todo el rato cuando veamos de nuevo que flojea, cuando flojea solo sube los tres últimos números y lo sube muy despacito, pues de nuevo cambiamos al botón de al lado y empezamos de nuevo a pulsar el botón y esto es lo que vamos a hacer con todos los botones, todo el tiempo que vosotros queráis, ya sabéis por la temporada anterior que este mapa es buenísimo, podemos conseguir el máximo diario que son 560.000, un total de 7 niveles y bastante rápido, bueno pues por aquí como veis ya he conseguido los 560.000, ya le doy ahí un toquecito más al botón y hemos llegado al máximo, aquí se me va a parar y a vosotros generalmente también, hay veces que se eleva la olla y sigue marcando, ya sabéis que el máximo es 560.000, aunque marque más, no os va a dar más. Lo dicho, he subido 7 niveles, estoy en el 22, podéis repetir el mapa, andar a escape, volver a la sala y repetir los pasos, aunque si hayáis llegado al máximo diario no os va a dar más. Aprovechad que ya sabéis que contra más gente entra, menos experiencia irá dando, os deseo un buenísimo fin de semana, os recuerdo que al salir es cuando nos dan el nivel por el diario, es posible que nos veamos en un ratito porque tengo algunas cosas ahí preparadas, pero si no nos vemos el lunes con más. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.